Ya tenemos en la línea, mi queridísimo Alfredo Adame, a quien un ex amigo de su ex novia Susana lo acusa en complicidad con Carlos Trejo, el cazafantasmas de lavar dinero, de trata de blancas, de inducir a menores al sexo, bueno, de cosas terribles. Y tenemos a Alfredo Adame, gracias por tomarnos la llamada, mi querido Alfredo, platícanos. ¿Cómo están? Shanik, Rolando y Artemio, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, como siempre. Un gusto. Recuerda que el éxito envenena, y la frustración, la amargura, los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero. ¿Qué pasa? Les cuento rápidamente, voy a hacer un resumen muy, muy rápido. Pero sobre todo, ahondando en lo de trata de menores y trata de... Por eso, yo conozco a Susana Quintana, de repente la voto de mi casa, la corro de mi casa, por las razones que ustedes saben, y de repente me entra a mi Facebook un chat de un tipo llamado Alberto Álvarez Buenrostro, donde me dice que soy un pocos huevos, que me va a romper la madre, que esto, que el otro, amenazándome de muerte, y trata, trata, le contesto cuando quieras, tú dime dónde nos vemos, incluso le mandé la ubicación de mi casa, y le dije, pues órale, vente, si tienes tantos huevos, pues vente para acá, y aquí te rompo el hocico. Total, o sea, estamos como cuatro, cinco, seis días, este, diario, este, ofendiéndonos, retándonos, yo retándolo, y todo el rollo, y me dijo que venía el jueves de la semana que entra, y todo, le dije, órale, pues dime dónde vas a estar. Un día me pone su teléfono y le marco y le digo, vas y chin, 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 y trata, trata, me dices dónde vas a estar, y voy y te rompo el hocico. Total, este, un día antes me marco, no me ponía la ubicación, y le marco y le digo, órale, ponme la ubicación, y nos vemos hoy en la tarde, a la hora que habíamos quedado, para romper el hocico, y me dijo, no, flaquito, hombre, ¿cómo crees? Vamos a ser amigos y todo. Inmediatamente me di cuenta que andaba alcoholizado, o sea, tipo las dos veces o tres veces que yo había hablado, pues me daba cuenta que era, que andaba alcoholizado, ¿no? Entonces, este, pues ya, de repente, no, flaquito, que no sé qué, y según él, pues que ya quedamos de amigos, no volví a saber de él en ocho meses, nueve meses, diez meses, de repente empieza el coronavirus, yo empiezo a, empiezo a comercializar el cubrebocas, 13, 18, 60, los termómetros de mercurio, termómetros digitales, y el gel antibacterial, y todo eso, y de repente me marca este cuate, y entonces me dice que él, que es un gran empresario, que tiene jet privado, que todos sus amigos, es un name dropper, de esos que te menciona cincuenta nombres, ¿no?, de empresarios de Jalisco, México, es un blopper, porque después dice que él, que, que, que él construye, este, clubes de golf, y que, que hagas mil cosas, ¿no? Y luego, este, pues que, que es un gran empresario, entonces, que quería hacer negocio conmigo, con lo de los cubrebocas, que tenía un socio en, 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 este, en Los Cabos, y que empezó a decir, ok, vénganse a México, hablamos, nos ponemos de acuerdo, hacemos una sociedad, y entonces comercializamos todo esto, pues total, pasan diez días y no vienen, pasan quince días, ah, pero eso sí, oye, ¿y cómo vamos con el negocio? Bueno, pues, ¿cómo vamos a ir con el negocio si tú no estás haciendo nada? El que está trabajando soy yo, el que está haciendo todo soy yo, son mis clientes, son mis proveedores, entonces, pues bueno, si ustedes quieren hacer negocio conmigo, vengan, total, este, nunca vinieron, de repente, eh, un día, este cuate, este, me dice, vamos a hacer grandes negocios, pero miles de grabaciones de él, ¿no? De flaquito, vamos a hacer negocios. En el, ¿qué te voy a decir? Sesenta por ciento de los casos se le oía la voz de alcohol, este, alcoholizado, me decía que venía en su jet privado a México, y pero que no, que había decidido venir de una camioneta porque iba a pasar por unas direchuguitas, o sea, dólares, dándome a entender que él lavaba dinero en León, y todo ese rollo. Total, puros cuentos, yo dije, pues, lo empiezo a investigar, y, y me dicen, ¿sabes qué? Le pregunto a cincuenta gentes, ¿no? De Guadalajara, y de las cincuenta, solo tres me supieron decir de él, aquí, mucha, todo el mundo dijo, aquí no es empresario, ni lo conocemos, ni sabes. Tres ahí, medio rufianes del bajo mundo, me dijeron, ten cuidado, ese es un rufián, es una, es un tranza, siempre anda, es fraudulento con terrenos, dice que tiene terrenos, los vende, es fraudulento, no tiene un quinto en que caerse muerto, es un borracho desagradable, y simplemente, bueno, ya, este, pues, de plano ya un día como que, como que, pues, ya me empecé a hacer el sordo, ¿no? Después le digo yo, bueno, le quieres entrar al negocio, tengo ahorita una licitación en Estados Unidos de una, un lote de autos que viene un Lamborghini, viene un helicóptero, viene un jet, viene esto y lo otro. Si tú quieres participar para que los, los coches y todo esto te salgan en un treinta por ciento, cuarenta por ciento más baratos, pues tu entrada son trescientos mil pesos que le tendrías que poner a un abogado en Estados Unidos para que él haga tu inscripción en esta licitación, ¿ok? Y ya, fue todo lo que le dije. De repente este mandó a un banquero aquí a mi casa, este, a, a checar, mandó a su hermano, bla, 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 yo le dije, bueno, si quieren, aquí está el, aquí, háganme mi negocio con el banquero, con, bueno, con este cuate, el abogado, y todo eso. Total, nunca hizo nada porque no tiene un clavo en qué caerse muerto, es un muerto de hambre. Este. Eh. Y ya. Quedan tres minutos, Alfredito, entonces, ¿qué, pero qué tiene que ver eso con trata de blancas y con rapto de menores? Pues lo mismo te pregunto yo. Te doy un millón de dólares ahorita si tú me dices qué tiene que ver eso. Total, lo que pasó es que lo mandé por un tubo, pone un día, este, un mensaje diciéndole a su banquero que me van a sacar la lana, que me van a extorsionar, que me van a tatatatata, y como lo mando por un tubo, con un chila, me empieza a amenazar de muerte y todo ese rollo, y después dice que me va a destruir y que me va a no sé qué, y empieza a inventar cosas, me pone gente a hablar, como él mismo lo dice ahí en la revista, que pone a gente a hablar a una tal lana catu y a un Jorge González, para que de un negocio de 300 millones de dólares, me dije, mira, si tu negocio, si tu dinero está, entra legalmente a México, yo te conecto con el banquero que te puede vender el oro, te puede vender bitcoins, te puede hacer la inversión, que trabaja en una casa de bolsa, trabaja con bancos, y haces negocio, y después pregunta a la mujer, bueno, pero el dinero limpio, ¿cuándo no lo devuelves? Pues cuando se haga el negocio, y cuando tú quieras tu dinero, pues el banco te devuelve un negocio normal. Juan, yo te lo pregunto, Shannick, dime en dónde está el delito, o sea, ¿en qué momento él presentó documentos de un banco en Londres, donde yo haya depositado 300 millones de dólares para luego traerlos a México, y que haya traído gente de Nigeria para traficar con, con este, ¿cómo se llama? Con, con menores, y todo el rollo. Acuérdate que Susana Quintana estuvo enredada en el 2012 en un asunto gravísimo de tráfico de menores en Ajijic. Resulta que este cuate, como él lo dice, su amigo de Susana y todo, él vive en Ajijic. Ajijic es una colonia de gringos jubilados, la mayoría no tienen hijos, y adoptan niños, compran niños en el estado de, compran niños en el estado de Jalisco y todo, y Susana Quintana estuvo involucrada en ese asunto muy fuerte, y este cuate era el que le daba el dinero a Susana Quintana para que comprara a los niños, y luego se los vendían, le daba 30 mil pesos, eso me lo platicó Susana a mí, le damos, fue una de las razones por las cuales yo la corrí de mi casa, aparte de alcohólica, de drogadicta y de todo más, dije, esta mujer es peligrosa, deshazte de ella. Y entonces, este cuate le daba 30 mil pesos, Susana iba a los albergues, contactaba indígenas que estaban embarazadas, y antes de que fueran a abortar a las estaciones de los camiones, a los terrenos bandidos, les compraban a los niños, le decían, no, le vamos a dar una oportunidad de vida y mejor, hice las convenciones. Entonces, Alberto Álvarez le daba el dinero a Susana, 30 mil pesos, ella lo compraba, y después ese dinero, ese niño, lo legalizaban por medio del DIF, y se lo vendían a parejas americanas que no habían podido tener niños ya jubilados, que vivían en Ajijic, él vive en Ajijic. Y además, gente que venía de California a adoptar niños, parejas americanas que no habían podido tener niños. Entonces, este cuate empieza a amenazarme de muerte, empieza a fastidiarme diario, te van a matar, te vamos a matar, te vamos, tu cabeza se la vamos a llevar a no sé quién, según él es amigo de todos los marcos de Jalisco, eso es lo que, lo que pasó. Ahora, lo que. ¿Tienes miedo? Bueno. ¿Tienes miedo? Ya, ya, ya va, ya vamos a tener que terminar el corte. Bueno, y luego te pregunto, se lo manda a Carlos Trejo, y Carlos Trejo, que dice que mete una denuncia, que dice que yo trafico, ¿dónde están los papeles? ¿Dónde están los papeles o fotos o algo que yo trafico? ¿Pero tienes miedo de las amenazas? Yo no tengo miedo de nada, hombre, yo no tengo miedo de nada, mi papá a mí me dijo un día, nunca le tengas miedo a nada ni a nadie, los que están, los que me tienen pavor son ellos a mí. Yo ya le canté la bronca a este cuate, Alberto Álvarez Buenrostro, veinte veces, y le puse mi ubicación, dije, vente para acá, y a Trejo también, y Trejo es la hora que no, que no, este, da color, pues ustedes ya lo vieron. No, yo no tengo ningún miedo, Xanita, que nada debe, nada teme, yo me coincido como un hombre decente, educado, trabajador, con valores, con principios, con escrúpulos, transparente, y claro. Bueno, entonces, lo que yo te pregunto es, lo que yo te pregunto y les pregunto, bueno, ¿tienen ustedes ahí sobre su escritorio alguna prueba, algún anjo de que yo haya lavado? Lo que yo sí tengo es el acta de defunción de la esposa de Carlos Trejo, donde Carlos Trejo la mató de un golpe en la cabeza. Qué barbaridad. Eso yo sí lo tengo y ya lo demostré y ya lo presenté. Eso es asesinato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!